En el año 2016, Bode recibió el premio al pueblo ejemplar de Parres, dotado con un importe económico que mediante asamblea vecinal se decidió invertir en la construcción de una fuente pública. Hoy es ya una realidad. En ella se ha querido plasmar una representación de la esencia de nuestro pueblo y de este modo aparecen reflejadas gran parte de las señas de identidad que lo definen. El Picumoru, la iglesia de San Pedro, el tren y, por supuesto, el río Sella, con sus emblemáticos pozos. Remolina, Ricao, el Pocín de Leo y San Pedro, aparte de otros. Sus conocidos pescadores y, cómo no, piragüistas. Con todo esto, se ha pretendido hacer un repaso al pasado y un recuerdo y homenaje para los que ya no están y que, a su vez, sirva para generaciones presentes y futuras de vecinos de nuestro pueblo tengan un referente de lo que sentirse orgullosos de pertenecer a esta comunidad.